Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVBX.TV. Vamos con la información, mire el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, designó a Margarita Neira González como coordinadora general de comunicación social del gobierno del Estado de México. El gobernador del Mazo señaló que la prioridad de su gobierno es trabajar para atender las necesidades de las familias mexiquenses. Margarita Neira, nueva coordinadora de comunicación social, se desempeñaba como directora de televisión del sistema mexiquense de medios públicos y en su trayectoria del Estado de México destaca su participación en las direcciones generales de mercadotecnia, publicidad y difusión del gobierno del Estado, así como la dirección de comunicación social del sistema para el desarrollo integral de la familia de la entidad IFEM. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, además de la UAM, fue profesora de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en comunicación. El gobernador del Mazo enfatizó en la responsabilidad de mantener informada de manera oportuna e imparcial a la ciudadanía mexiquense sobre las actividades del gobierno para atender las necesidades de las y los mexiquenses. El mandatario estatal destacó que cumplir con la función de informar es un ejercicio de transparencia y reedición de cuentas, ya que pone al alcance de la sociedad los avances en materia de salud, educación y desarrollo económico. Y bueno, finalmente el gobernador exhortó a la nueva coordinadora general de comunicación social a mantener una relación de diálogo y respeto con todos los medios de comunicación. De esta manera se oficializa el nombramiento de Margarita Neira González como coordinadora general de comunicación social del gobierno del Estado de México.